Y antes arrancamos con otro tema. A ver, no nos vamos a meter en la pertinencia o no de una medida de fuerza, de la lucha salarial que llevan adelante los docentes o de la postura que manifiesta el gobierno. No queremos hablar de eso, sino queremos hablar más bien de en qué situación quedan los chicos, qué pasa con ellos, qué pasa con esos días de clases que no están disponibles, que pierden. ¿Qué pasa? ¿Se recuperan esos saberes que quedan pendientes, alcanza después el tiempo? Porque por un lado, machacamos mucho con esto de tener un calendario de 180 días de educación y después en el camino van pasando cosas como estas. Es que ya de por sí, sacando esto que estás diciendo, tenemos un montón de feriados. Entonces, más esto que está pasando, bueno, está bueno. Y justo, mirá, el título ahí lo dice Calidad Educativa y queremos saber también qué opinás de este tema. Así que hoy podés escribirnos lo que quieras a nuestro número de WhatsApp. Bien, y para hablar de este tema, como siempre, amigo de la casa, está el Alejandro Castro Santander, que es psicopedagogo. Muchísimas gracias, Alejandro, por una vez más estar con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, planteábamos, ¿no? Desde dónde queremos abordar el tema hoy. Desde el alumno, el estudiante, ¿qué pasa con ellos? ¿Quedan en el medio de esta situación? A ver, me parece bien que pongamos como centro la calidad educativa. Yo diría calidad educativa y clima escolar en general, ¿no? Son los dos grandes temas que en general se van distorsionando y afectan. Todo esto afecta todo el proceso educativo, ¿no? Los docentes no pueden enseñar como deben y los alumnos no aprenden. En general, este tipo de tensiones se crean siempre a fin de año o a principio de año. Hoy tenemos un problema ya a mitad de año con estos reclamos. Lo que hemos aprendido es que, en general, es importante el tiempo, ¿no? Pero también hemos insistido que tener más tiempo no implica que haya más calidad en el proceso educativo, en los aprendizajes. Entonces, esto incrementa, ¿no? Nos da más desafíos todavía para no estar pensando solamente qué pasa con esto de cuando los chicos pierden días. Evidentemente, es importante que se cumpla el calendario escolar. En general, Argentina sigue teniendo un calendario chico comparado con otros países, ¿no? De la región, no hace falta irse muy lejos, ¿no? De la región, que tienen algunos más de 200 días. En general, tenemos pocas horas, más allá de que las estamos incrementando. En el caso del país, en general, una hora más. En el caso de Mendoza, media hora más. Pero sabemos que, en general, lo ideal es más tiempo. Más tiempo de calidad. Ahí viene el asunto, ¿no? El tema, el problema. Pero a todo esto, y nos obliga a esta, por ahí, es feo decirlo, ¿no? Pero más la calidad que vamos mostrando cada vez que nos miden, ya sean las pruebas internacionales, tanto para los estudiantes del secundario, en el caso de las pruebas PISA, para los chicos de 15 años, las pruebas ERSE para los chicos de la primaria, y las pruebas, digamos, nuestras, que son las pruebas Aprender, nos van mostrando que no estamos bien, ¿no? Los resultados que uno esperaría no son buenos, porque además, cada vez que hay una toma de estas pruebas internacionales, salimos un poquito peor, ¿no? Entonces, evidentemente, este tema de la calidad educativa es el tema que está entredicho, ¿no? No podemos decir que vamos de a poquito mejorando, sino todo lo contrario. Ahora le tenemos que sumar el tema del clima, sobre todo lo que hace al clima social escolar, ¿no? ¿Por qué? Pues estamos hablando de momentos de tensión, nos guste o no nos guste, tensiones que las sufren los docentes, las sufren las familias, y también indirectamente, porque, digamos, los chicos no están tan involucrados con estos temas, ¿no? Que se van produciendo de paro docente, pero también se ven afectados por todo esto. Los más chiquitos están preocupados porque no se encuentran con sus compañeritos, nada más, ¿no? Así que, digamos que es muy desafiante todo lo que tiene que ver con los procesos educativos, con el hecho educativo, y la necesidad de que, de una vez por todas, y, digamos, es una oportunidad, ¿no? por este momento de tensiones que estamos viviendo, de recordar que necesitamos dar una respuesta más integral al problema educativo argentino, una respuesta más integral, más compleja, o sea, que sea más multinivel, que lo miremos desde distintos ángulos, para ver cómo hacemos de a poco, que podamos poner foco en las distintas causas que nos llevan a que los chicos no estén aprendiendo como deben. Tal vez... Sí, sí, sí. No, no, es que eso quería ir, ¿qué consejo le darías a alguien que nos está viendo ahora, que entiende y que apoya la situación, pero que desde casa dice, la verdad que me preocupa, siento que mi hijo está perdiendo un montón en la parte de educación, que se queda en casa, y que la verdad que porque tenemos que salir a trabajar, no podemos ocuparnos de educarlo o de ayudarlo con la tarea, ¿qué le diríamos a esos papás? Vuelvo a esto de tener una mirada más compleja, más integral. A ver, yo soy uno como muchos que me gustaría que cada vez que llegan los resultados de las pruebas y que nos muestran que nuestros chicos no están aprendiendo, que también tengamos algún tipo de presión, no sé si llevarlo al punto de una huelga, pero exigir que de a poco vayamos mejorando la calidad de lo que están aprendiendo los chicos. Esto también, no es solamente por ahí adherir, como ha pasado a un paro docente, porque nos ponemos en el lugar del docente y sabemos, ¿no es cierto?, el tipo de demanda que está haciendo tiene sentido, tiene cierta justificación, pero si no, también esto otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con políticas públicas que los chicos aprendan mejor. Entonces, me parece que eso tenía involucrarme en la totalidad del problema, ¿no? No solamente lo que hace a lo salarial, sino también, como algunos por ahí le ponemos otro nombre a esto, ¿no? ¿Qué pasa con el salario afectivo, con el reconocimiento del docente, ¿no? Después, lo otro es algo que sabemos cuando uno va viendo el desgranamiento que se va produciendo en la educación argentina, ¿por qué? Porque no se lo toma como un valor. Entonces, vamos perdiendo estudiantes. Muchos estudiantes no volvieron a la escuela. Estas son cifras que tenemos que ir sincerando. El tema de los climas que se generan, el acompañamiento de la familia también con los docentes, pero ya no solamente hablando del tema de apoyo, en todo caso, en lo salarial, sino también apoyo en general a el prestigio docente, ¿no? A cierta autoridad que merece ser reconocido en el docente. O sea, son muchos aspectos, ¿no? Que creo que hay que ver. Estos padres por ahí que con mucha liviandad deciden que su hijo no vaya al colegio porque se acostó tarde, porque hubo algún problema, en todo caso, de dinámica familiar y tampoco lo mandan. El ausentismo muchas veces es alto, tanto en la primaria como en el secundario y eso afecta también los tiempos de aprendizaje. Alejandro, dígame usted qué es el que sabe. El incorporar un conocimiento tiene un proceso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Así es. No, no, es así. Pero, ¿cómo es el proceso? Digo, primero le enseño al pibe y después, ¿cómo es el proceso hasta que él logra incorporar el conocimiento? No, es un proceso, como lo acabas de decir. Primero yo presento, puedo también empezar con una interrogación, ¿no? O sea, presentando un problema, a partir de ese problema los estudiantes van dando su explicación y a partir de luego yo soy el que completa y mejora ese proceso educativo. También lo que se llama el aula invertida. Dejarles a los estudiantes, ¿no? Una problemática, ¿no? Que ellos investiguen y luego cada uno aporta y el docente es el que hace una síntesis y mejora. O sea, hay muchas formas, ¿no? Porque lo que yo veo es que con todos estos inconvenientes que van surgiendo, ¿no? Que tienen que ver con el clima social, con la situación de los docentes y demás, ¿está bien? También ocurren estos altos en lo que es la enseñanza, por los paros o por lo que fuere. Y después cuando vuelven al aula se pretende que el chico incorpore el conocimiento de todas maneras. Y a los chicos no les da. No, no, no. No te entiendo. Sí, te entiendo la pregunta. No es cuando se cortan procesos. Claro. ¿Cómo te referís a eso? No cuando se cortan procesos. No. Por supuesto, si yo estoy con un tema corto y retomo después de varios días, tengo que empezar prácticamente de nuevo. Lo mismo cuando a uno le plantean esto de recuperar los días. Yo diría que en general no se pueden recuperar. Se puede recuperar parte de ese proceso, pero el día perdido es día perdido. Porque si yo le dedico días extras a ese tiempo que perdí, le estoy quitando los días y le tendría que haber dedicado a los próximos aprendizajes. Después suceden cosas raras, ¿eh? Suceden cosas como tengo que cumplir con cierta cantidad de notas, les pongo nota por lo más insólito, o como necesito cumplir con determinada cuestión, vamos a hacer determinada evaluación y los chicos ni siquiera han podido incorporar el conocimiento. Yo veo que pasan este tipo de cosas raras. A ver, estás en el lugar de la mamá crítica y está bien. O sea, es un poco la mirada que tiene muchas veces. Preocupada. Estoy preocupada. Y más te voy a decir, nosotros hasta podríamos dedicar un programa solamente a las patologías de la evaluación. O sea, hay mucho. Hay mucho que ver. Hay mucha distorsión también en la vida de las aulas. Que son temas que siempre estamos tratando de corregir. Y esto tiene que ver con capacitación docente. Tiene que ver con muchas actitudes que debemos mejorar dentro de las escuelas. Podemos ser, con el mismo tema, ¿no? De la evaluación podemos ser muy injustos a veces, ¿no? Entonces, yo creo, por eso, insisto en esto. Si vamos a hablar de calidad educativa, la mirada tiene que ser compleja. Desde ya que no, si bien el factor salarial no es el más importante, es un condicionante del clima. El buen humor o el mal humor que puede tener un profesional de la educación. Muy importante. De la desmotivación por ahí que puede llegar a tener la persona que se está encargando, ¿no?, de educar a los chicos que más allá que pase lo que pase y no vamos a adoptar ninguna postura es sumamente importante y me junto, ¿no?, me uno a lo que dice Marisol en esto de cómo ellos van a aprender más allá. Nosotros no estamos preparados, ¿no?, para esa parte tan importante. Sobre todo cuando hay materias tan difíciles que a medida que los chicos crecen son todavía más difíciles para nosotros. Seguro, seguro. Por eso yo creo que tenemos que prestigiar, seguir prestigiando la tarea docente, mejorar los climas, mejorar la capacitación. De a poco que se vaya compensando toda esta pérdida de los últimos, diría casi décadas, en algunos casos, ¿no?, del salario docente. Son elementos que nosotros los consideramos factores asociados a calidad educativa, en donde también podemos encontrar el liderazgo del directivo, la capacitación, que ya hablamos de los docentes, el lugar que debe tener la familia también, ¿no?, participar de alguna manera en lo que hace a la educación como primeros educadores, los padres, lo que hace al sentimiento de pertenencia a la institución educativa, tanto de los estudiantes como de los mismos docentes, el tema del clima escolar, el clima de convivencia, como primer, tener el mayor condicionante de la calidad educativa desde el punto de vista interno, ¿no?, porque el punto de vista externo tenemos lo que hace a lo socioeconómico y que ahí ya no nos podemos meter, ¿no?, los que estamos en el área educativa. Pero sí responsabilizamos a los que tienen que decir algo de las políticas públicas. O sea, son temas siempre complejos y es una pena que a veces quede solamente en lo salarial, que hay que tocarlo, ¿no?, yo diría casi obligatorio que hay que tocarlo, pero sería importante que la sociedad y sobre todo las familias reaccionaran frente a la mala calidad educativa. Sí, me pasa que siempre me quedo con este sinsabor de que cada vez que charlamos de calidad educativa, de la escuela argentina, de la educación, de todo este tema, me quedo con el sinsabor de que siempre es como que mencionamos lo que habría que hacer. Pero nunca arrancamos, nunca podemos hacer la nota respecto de que arrancamos, ¿no? Un proyecto educativo. No tenemos un proyecto educativo nacional. Esa es la realidad. No tenemos un proyecto educativo nacional. No conocemos, como me parece que es necesario que no solamente las instituciones educativas lo conozcan, sino toda la sociedad conozca un proyecto provincial de educación. No necesitamos conocer dos o tres estrategias, o dos o tres estrategias, temas que se quieren priorizar. No, yo hablo de un proyecto provincial. Un proyecto provincial que sea estratégico, que tenga que ver con mejora de los aprendizajes. Y a partir de ahí, las escuelas van a también ordenarse. ¿Ok? Esto funciona como un mínimo normativo. Luego, cada proyecto educativo va a tener un rumbo, una meta para poder trabajar. y bueno, y después, la responsabilidad que le toca a los directivos junto con sus docentes para poner en funcionamiento ese proyecto educativo. No lo tenemos claro. Yo, por lo menos, cuando uno lo viene analizando, cada vez que hay una nueva gestión, le cuesta encontrar estos proyectos estratégicos que llamamos proyectos educativos y que se supone que es la tarea que involucra a todos los que forman, a todos los actores institucionales, ¿no? Los docentes, directivos, los estudiantes y la familia. Bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta charla, como siempre. Un gusto, un gusto. Que sean muy bien.